Los vecinos de acá se habían visto despojados de un lugar de atención primaria allá por el 2015 y había que buscar un lugar teniendo en cuenta las dificultades del mercado inmobiliario para cumplir con los requisitos que obviamente necesita el Estado y poder llevarlo adelante nuevamente. Bueno, hoy es un día de celebración porque este lugar se restituye para la gente. Y los vecinos también van a tener pavimento en este lugar después de tantos años que obviamente no tuvieron ese acceso. Es importante porque están agregando 200 horas de consulta médica. O sea, en 200 horas de consulta por semana vos podés ver mucha gente. Además cerca de la casa muchas veces la gente no tiene acceso no porque desconozca sino porque le cuesta trabajo llevar o porque no le da el tiempo o no le da el presupuesto a veces. Entonces el tenerlo acá cerca es... Lo más importante es esto, la atención primaria de la salud. El 90% de la gente lo que necesita es una salita en el barrio. Hoy la tienen. Alberto, la verdad que agradecerle que nos quiso acompañar sabiendo que es algo muy simple pero que tiene un valor significativo muy importante para los vecinos de este lugar. Así que hoy muy contento por ello.